Hola amiguitas, soy Lina y esta vez estoy trabajando en un nuevo lugar, que es el call center. Me encanta responder a las personas. Soy muy atenta con todas estas personas. Este lugar es mi oficinita. Lina, vos estás hablando sola. Con nadie, pelotuda. La gente son muy chumpas en este lugar. ¿Hay un llamado? ¿Hay un llamado mi vida? Hola mi vida, ¿en qué te puedo ayudar? Hola mi vida. Hola mi vida, hola mi vida. Bienvenido a tu celular. ¿Cómo estás mi vida? ¿En qué te puedo ayudar? Hola, gracias por la amabilidad. Y creo que me vas a poder ayudar. No sé, ¿vos qué decís? Respóndeme por qué. ¿Claro que sí, mi vida? ¿Con quién tengo el gusto? Estoy hablando con Ernesto González. Hola Ernesto, mi vida, me encanta tu nombre. Ernesto, te cuento de lo que tienes que hacer. O sea, contame tu problema y yo te ayudo. Sí, pasa que hay que irme a tu celular la otra vez. Ahí desacompañándolo. Y yo le puse un móvil y voló. ¿Qué, voló tu iPhone? Sí, voló. ¿Cómo que voló mi vida? Y voló, puse un nuevo avión y voló. Ah, ¿te lo vendieron? ¿El vendedor te dijo? ¿El vendedor fue por esta empresa? Sí, ahí por esa empresa fue. Ok, mi vida, ¿me podés pasar el número al vendedor, por favor? Que he escuchado sea el número de vendedor. Mi número no sé. Este es poco facilita por cédula. ¿O el nombre? ¿Te recordás mi vida? La apagadilla, para eso se llama. Me recuerdo un poco. ¿No te recordás mi vida? Bueno, no importa. Trataré de ayudarte, porque yo siempre estoy para ayudar. ¡Qué suerte! Bueno, mi vida, ya que te cuento de que el iPhone tiene un sistema que se llama modo vuelo. Este sistema vuela a la altura de un dron. ¿Un qué? Sí, es así, ¿verdad, mi vida? Ey, hola. Sí, es así, mi vida. Me están confirmando mis superiores. Al activar este modo vuelo, lo que hace es volar a la altura de un dron. Y luego cae. ¿Y si vuela alto y se pierde? Sí, mi vida, lo podés controlar a través de tus GPS, o también a través de Wi-Fi, a través también de Bluetooth, y también por un infrarrojo. No tiene infrarrojo el iPhone. Ah, ¿que el iPhone no tiene infrarrojo? Ah, entiendo, mi vida, es un iPhone 6. Ok, mi vida, te cuento de que estos nuevos modelos son completamente tecnológicos, y si no lo sabías, te cuento que sí tiene. El sistema está buscando. Vale, mi vida, te agradezco mucho por el contacto. Vale, gracias por tu atención. Chao, mi vida. Chao, chaito, trocito. Espero tu llamada, y recórdate que te voy a estar enviando mensajitos de texto para que puedas calificar mi atención. ¿Te parece, mi vida? Eh, envíadlo nomás. Te voy a calificar. Vale, mi vida, te agradezco muchísimo. Chao, mi vida. Chao, chaito, trocito. Chao. Chao. Ahí le envié mensajitos. Vamos a ver qué opina este cliente. ¿Qué sigue mensajes? Está comentando. Me encanta. Me calificó con un... ¿Qué sigue mensajitos? Gracias.